¿Qué es la inteligencia básica? Pues atenta a cualquier inteligencia básica, el aspecto especialmente de la resolución del plagio, en que tienes a una banda de Zetas que están altamente profesionalizados en el secuestro, que son altamente violentos y que se resuelve luego de que en una primera versión pulido da su ubicación a través de su propio teléfono, en una somete a un hombre que invariablemente está armado y puede describir el lugar en el que se encuentra como si hubiese sido trasladado del lugar en el que ocurrió la detención ilegal a la casa de seguridad, con los ojos descubiertos, con la cabeza levantada. No es así como funciona el secuestro, yo hice un libro en 2010 sobre secuestro, revisé decenas de expedientes judiciales, hablé con bandas, con secuestradores en prisión, con policías que conocían el evento y no existe congruencia en la versión final. A mí me parece, y aquí sí me permito entrar en la especulación, que comunicación entre alguna parte de la autoridad tampuliteca con la banda de secuestradores, con las que se acuerde la liberación de la víctima, que afortunadamente ocurre sin violencia, con absoluta integridad para el futbolista. ¿Eso te permite olfatear un posible pacto entre autoridades y criminales para permitir la liberación del futbolista? Sí, porque es a final de cuentas un Estado emblemático en la connivencia entre el poder político y específicamente el responsable de la impartición de justicia con la delincuencia organizada. Esto ha ocurrido, no de ahora, ha ocurrido durante décadas y ha ocurrido a todos los niveles, en un esquema en el que se acordó el intercambio de dinero precisamente para campañas electorales por no sólo la simple protección, el dejar hacer y el dejar pasar, sino por la entrega de puestos claves de la administración de justicia, de comandancias de la policía ministerial, de comandancias de la policía estatal, de incluso secretarios de seguridad pública y procuradores que estuvieron bajo las órdenes primero de Ocial Cárdenas Guillén y luego de Los Zetas.